Hola amigo, hola amiga, quien quiera que seas, yo soy Guillermo o Mr. G como me llaman algunos de mis alumnos y te quiero dar la bienvenida a esta aventura que estamos por comenzar a través del mundo del inglés y a través de la experiencia y la vivencia de descubrir un nuevo idioma y aprender a utilizarlo de maneras naturales y efectivas en el mundo real. Nuestro programa se llama Alema Aprende Inglés porque tengo la fortuna de que una de las personas que más quiero en este mundo, mi amiga Alema, ha tenido el interés y la confianza de aceptar tener clases conmigo y grabarlas para compartirlas con el mundo, con la esperanza de que podamos ayudar no solo a ella en su objetivo de aprender inglés de una vez por todas, después de toda una vida de intentarlo aprender, practicar y utilizar, sino también ayudar a otras personas que nos estén escuchando. Hay dos maneras de escuchar este podcast o este curso, una es con fines de entretenimiento y la otra es con fines reales de aprendizaje. Si lo único que quieres es pasar un buen momento, repasar un poquito tu inglés, estar en contacto con él, lo único que tienes que hacer es seguir escuchando, ya sea que estés en tu coche, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en el gimnasio, simplemente escuchar estas conversaciones que Alem y yo tenemos, las preguntas o explicaciones que yo le hago a ella, las respuestas y comentarios que ella regresa y si lo consideras entretenido puedes continuar haciéndolo hasta donde gustes por el número de episodios o de clases que gustes. Pero sin embargo, si lo que quieres es realmente aprender inglés de una vez por todas y cumples el perfil para este curso, el perfil de este curso es, vamos a empezar desde cero, para personas que no saben o nada de inglés o que saben algo o bastante inglés pero que están confundidas o hay trabas y las palabras se revuelven en la cabeza y nos sentimos muy inseguros, muy nerviosos utilizando cualquier cosa del inglés. Si cumples este perfil, si no te sientes cómodo o cómoda aún con tu inglés, creo que este es un curso que te puede ayudar sobremanera y la manera de usar este podcast con estos fines de aprendizaje es un poco diferente. Me vas a escuchar hablando con Alema y en ciertos momentos me vas a escuchar dándole explicaciones, presentándole palabras o estructuras o pronunciaciones nuevas y después me vas a escuchar pedirle al lema que repita algo o que estructure algo. En ese momento es muy importante que pauses esta grabación y que te tomes todo el tiempo que necesites para tú salir con esa respuesta, tú decir o estructurar en tu mente esa respuesta y decirla en voz alta antes de darle play otra vez y escuchar la respuesta dilema y cualquier respuesta mía que siga de la dilema. Este es un factor importantísimo, creo que es la clave que va a distinguir o va a ser la diferencia entre si realmente aprendes algo permanentemente y de manera muy fácil a si solo es un podcast que te hace pensar que ese punto o esa palabra o esa información específica es interesante y ya al día siguiente lo vas a tener probablemente olvidado. Para evitar que esto pase recuerda siempre usa mucho tu botón de pausa si lo que quieres es aprender a fondo el inglés de una manera muy fácil, muy orgánica y muy natural. Esta aventura en la que nos estamos embarcando es un poco diferente de la que quizá de las experiencias que quizá hayas tenido en el pasado teniendo clases de inglés porque primero que nada te sugiero, te recomiendo no utilizar notas, no tener una pluma, no tener una libreta en absoluto. Todo el aprendizaje que tengamos aquí va a estar inspirado en la manera en la que aprendimos nuestro primer idioma que fue jamás tomando una nota, jamás repitiendo, jamás haciendo tareas y quizá lo más importante jamás estresándonos, jamás teniendo un sentimiento de ansiedad por recordar algo, por decirlo bien, por no hacer errores, etc. Todo esto sale por la ventana y aquí te invito a vivir esta experiencia de aprender idiomas de una nueva manera, una manera que desde hace varios años a mí se volvió parte fundamental de mi ser. Soy un adicto a los idiomas, si tengo una adicción es aprender idiomas y a utilizarlos o intentar utilizarlos y esto incluye hacer las pases con hacer errores, con sentirse nervioso cuando utilizamos este idioma en el mundo real, tener problemas de memorizar, de que no nos entiendan, etc. Y en vez de que sea un factor todo esto que nos haga sentir mal o que nos haga sentir que los idiomas no se nos dan, vamos a aprender clase tras clase a que todos estos factores se vuelvan una fortaleza y una fuente de satisfacción y placer en nuestro proceso de aprender y utilizar inglés en el mundo real. Si estas ideas te parecen interesantes, continúa con nosotros, creo que tenemos algo muy importante para ti si necesitas o quieres aprender inglés para tu futuro, tu profesión, tu vida personal, etc. Y el objetivo principal va a ser retomar este placer, esta satisfacción por aprender una manera nueva de comunicar quienes somos, comunicar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras opiniones, nuestras ideas con sonidos nuevos en un idioma con el que no nacimos escuchando y sintiéndonos fabuloso haciéndolo. Así que para esto recuerda, no tomes notas, no te estreses, ponte en un lugar cómodo, utilice este podcast cuando vayas manejando de regreso al trabajo o hacia el trabajo, a la escuela, cuando estés cocinando, cuando te estés bañando, cuando estés en un ratito libre en el gimnasio, etc. Siempre y cuando puedas estar poniendo pausa para pensar lo que acabo de preguntar y decirlo tú antes de reanudar la grabación para escuchar la respuesta de Alema y mis comentarios al respecto. Si estás dispuesto y dispuesta a hacer esto, después de un par de episodios vas a empezar a sentir este nuevo método de aprendizaje de idiomas, cómo lo empiezas a absorber tú mismo o tú misma y vas a notar cómo yo no soy tan importante, yo no soy un genio que sé inglés o que sé enseñar inglés de una manera muy especial. Lo único que pretendo hacer es reconectarte con esas capacidades innatas y naturales de aprender idiomas que todos tenemos porque todos aprendimos antes de los dos años de edad hablar un español muy fluido y de una manera muy agradable. Siempre voy a hacer énfasis en esto, siempre voy a hacer énfasis en cómo cuando aprendiste a decir la palabra leche o biberón o mamila fue una de las cosas más fantásticas que hayas aprendido en toda tu vida porque con tan solo producir un sonido en tu boca te trae un beneficio real a tu vida, ¿no? Que es que tu mami o tu papi te traiga una botella llena de leche para que tú disfrutes y para que tú te nutras. Todo gracias a que aprendiste a hacer un sonido con tu boca. De esto se trata hablar un nuevo idioma y está lleno de satisfacciones y recompensas si aprendemos a hacerlo así y si quitamos todo el estrés y toda la presión que posiblemente hemos tenido desde nuestra escuela, desde la primaria, desde la secundaria, donde todo lo que implica aprender inglés es una tensión tremenda porque hay que hacer exámenes, hay que repasar, hay que estudiar, hay que hacer planas, hay que hacer tareas y todo está enfocado a cumplir con un proceso, pasar un examen, hacer una obligación, en vez de disfrutar el placer de expresar quiénes somos de una nueva manera. Así que de ahora en adelante te invito, mi querido amigo, mi querida amiga, a que nos acompañes a Alema y a mí a quitar esos antiguos y dañinos hábitos de considerar el aprender un idioma nuevo como una materia a la que tenemos que darle esfuerzo, tiempo, dinero y transformar eso en algo que sea una fuente de placer tremenda por la que ni siquiera tenemos que pagar y sólo tenemos que estar ahí viviendo y disfrutando la experiencia para que se nos quede el aprendizaje. Ahora, este es un proceso imperfecto y tenemos que hacer las pases con ello. Hasta el podcast mismo va a ser imperfecto. Probablemente escuchen muchas veces a mi perrita Shisha ladrando, rascándose como ahora. Va a haber sonidos de vecinos entrando. No es algo profesional, es algo orgánico y de igual manera que como aprendiste tu primer idioma. Nadie estaba preparado a darte una clase para enseñarte español ni nada. Lo mismo podemos hacer en inglés y mi deseo más profundo es que empieces a ver el aprendizaje y la comunicación en inglés con nuevos ojos y con nuevo corazón, de una manera donde te sientas en libertad y completamente emocionado o emocionada de aprender, retener y utilizar la nueva información para beneficio de tu vida. Así que te doy una cálida bienvenida. Gracias por estarnos acompañando y vamos a empezar. Así que démosle la bienvenida a Alema en nuestra primera sesión de Alema Aprende Inglés. Una aventura de Inglés al Chile. Gracias y disfrutemos la sesión. Are you ready? Are you ready? Okay. So, Alema, bienvenida. Gracias por estar aquí y vamos a empezar nuestro curso de inglés donde lo único que tienes que hacer es estar aquí sentada junto a mí sin tomar nota sin pluma en la mano, no tienes un papel en la mano tampoco. No tengo nada. Lo único que necesitamos es que nos des tu completa atención y yo te voy haciendo comentarios contando de ciertos aspectos, anécdotas o cosas así y de repente te voy a hacer una pregunta o te voy a retar a que digas algo en inglés. Cada vez que te haga una pregunta o te haga decir algo es algo que ya vimos, algo de lo que ya hablamos o inmediatamente o hace un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, tu único enfoque es en poner atención y cuando te pida que me digas algo, enfocarte cómo te viene a la mente automáticamente ese recuerdo y decirlo, ¿va? Perfecto. Los errores son completamente mi responsabilidad. Así que piensa lo que dices, o sea, no respondas al aventón lo primero que te venga a la mente, sino piénsalo, pero no estés tensa por hacer errores o no. Si tienes la duda es mejor decirlo, en vez de preguntar y quedarte mucho tiempo analizando si crees que ya la tienes correcta, aunque sea con un detallito mal o algo así, dilo y yo me encargo de ese error, yo me encargo de corregirlo, yo me encargo de preocuparme por los errores. Tú tienes completa libertad de hacer todos los errores que sean necesarios siempre y cuando estés poniendo atención, ¿va? Ok, perfecto. Pues vamos a irnos como por un viaje de conocer el inglés, descubrirlo y en un proceso que es más o menos instalarlo de manera orgánica, casi automática en tu mente, ¿va? Y para eso vamos a empezar dándonos cuenta que el inglés es un idioma muy parecido al español. Sí. ¿Por qué creerías o qué nos da entender que el inglés es, o cuál es la pista que podemos ver, de que el inglés es parecido al español? Pues tú lo que me explicaste que hay muchas palabras que sabemos en español y son igual en inglés, la pronunciación cambia con el, la sesión, con el. Ok, por ejemplo pronunciación dices, ¿cómo crees que sea pronunciación en inglés? Ok. Entonces son palabras que ya las conoces, nomás es cambiarle la, la terminación. Ok, entonces podemos ver que el inglés y el español hay muchas palabras, especialmente las largas, que o son iguales, son muy parecidas y lo único que cambia es la pronunciación o de pronunciación. pronunciación. Cuando observamos la terminación. ¿Cómo se dice terminación? Terminación. Ajá. De la información. Información. Exacto. Bien. Entonces, analizando un poco estas terminaciones o terminations en estas palabras, podemos descubrir que no es una coincidencia que muchas palabras del español y del inglés se parezcan. La historia del inglés es bien interesante porque es un idioma que se ha ido construyendo, tomando de diferentes idiomas y diferentes partes del mundo, su vocabulario, su estructura, etc. Y vamos a hablar de su historia en una manera muy simplificada, muy recortada. Realmente no conozco a detalle la historia del inglés, pero en general me parece que se crea o llega a la Gran Bretaña por ahí del siglo, perdón, el año 400, perdón, el año 400, algo así, no sé, los años exactamente, pero llegan los normandos de la Gran Bretaña. Este tipo de personas vikingas y nórdicas llegan y se establecen ahí y tenían un idioma que es la primera versión del inglés, que era muy diferente, mucho más sencillo y rudimentario de lo que es hoy en día, obviamente. Y el primer gran cambio o añadidura que se le da al inglés después de que los normandos llegaron es un tiempo después un rey de por ahí, por alguna razón sea francesa, no sé si se va a vivir a Francia, pero cuando regresa a la corte de la Gran Bretaña, implementa el francés en la corte. Entonces esto creó como una división entre la corte y el reino que implementó el francés como su manera de comunicarse, y los campesinos, la gente que no era parte de la nobleza, que aún hablaba este idioma rudimentario con el que se originó el inglés, ¿no? Entonces lo que hicieron estas personas, los que no eran de la nobleza, fue en vez de aprender el francés para poderse entender entre estos dos tipos de personas, adaptaron mucho del francés en el inglés. Entonces, una palabra con la determinación es de origen francés, completamente. Podemos distinguir generalmente qué partes del inglés es de origen francés o qué partes del inglés es de ese origen nórdico, porque las palabras nórdicas en general son más chiquitas, más cortas, tienen W, tienen H, y no se parecen en nada al español. Claro. Las palabras del inglés, que son tomadas del francés, son generalmente más largas, y muchísimas de ellas se parecen al español. Al español. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si te digo la palabra was, ¿te suena a que es de origen nórdico o de origen de francés? Nórdico, porque lo que dices es chica y trae W. Exactamente. ¿Qué tal si te digo construction? ¿Y el francés? Definitivamente. Se parece un poco al español, mucho al español. Obviamente, el español y el francés son idiomas hermanos, entonces van a tener muchísimo, muchísimo en común. Entonces, construction es tomada del francés y la podemos reconocer en nuestro idioma en español también. Entonces, durante nuestras clases, vamos a ir, uno de los puntos que vamos a ir tocando es entrenar nuestro oído a reconocer esas palabras similares y cómo suenan diferentes, cómo suenan en pronunciación en inglés. Y que ya las conocemos. Y que ya conocemos. Lo único que tenemos que saber es la diferencia, ¿no?, entre la terminación o termination del inglés y el español, para poderlas hablar en inglés o entender en inglés cuando las escuchamos. ¿Va? Va. Ok. Entonces, vamos a empezar con algunos básicos de la pronunciación. Si algo tiene diferente el inglés con el español, es ciertas letras de la pronunciación. Te voy a ir corrigiendo en nuestras clases o te voy a ir ayudando con la pronunciación conforme vayamos avanzando. No, pero cuatro o cinco puntos básicos que son diferentes, sin consonantes. El inglés tiene unas como cuatro o cinco consonantes que necesitamos conocer muy diferente al español y que comúnmente pronunciamos incorrectamente porque nadie nos corrigió o porque sentimos que es igual a español, etc. Una de ellas es, por ejemplo, un número tres, ¿cómo se dice? Tree. Bien. Tree es una palabra en inglés, pero es un árbol. ¿Cómo se deletrea tree? ¿Tree de árbol o tree de tres? Tree de árbol. ¿Cómo crees que se escribe? T-H-R-E. Ok. De árbol va a ser T-R-E-E. Y va a sonar tree. Tree. Bien. Ahora, fíjate, el número tres se escribe T-H-R-E-E. Esa T-H es la que vamos a pronunciar diferente en inglés que en español. Para pronunciar la T-H vamos a sacar la lengua dentro de los dientes para decir three. Three. Exactamente. Three. Three. T-H súper claramente se pronuncia con la lengua de fuera, como en español los cipizapos, ¿no? ¿No sabes qué son cipizapos los que hablan sacando la lengua con cada F? En inglés tenemos que hacer ese sonido, pero con la T-H. Y tree es árbol. Y tree es árbol. Es árbol. T-R-E-E. La T en inglés y en español se pronuncia igual. La T-H no existe en español. En inglés. ¿Verdad? Otra diferencia importante, súper importante, que le estás haciendo muy bien. Di árbol otra vez. T-R-E-E. Tree. Tree. Bien. Fíjate, esa R o R es básica en una buena pronunciación del inglés, porque en español la pronunciamos aquí, en la boca, R, R, podemos decir aro. ¿Y lo hacen con la vernante? Ajá. Entonces, una R en español es aro, se pronuncia en la boca, una doble R es arro, también se pronuncia en la boca. Ninguno de esos dos sonidos usamos en inglés, ni la R ni la R. ¿Verdad? Entonces, la R en inglés es como lo dijiste, tree, suena en la garganta, tree, como aquí, ¿cómo se dice aquí? Aquí. Here. Here. En inglés es here. Y pueden sentir, hasta si se tocan la garganta, se puede sentir como vibra. Mira, tócate. Here. Here. Sí. Bájala más. Here. Here. ¿Ok? Sí, vibra. Entonces, la resonancia es muy diferente entre here a here. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, la TH suena como el número tres. Tree. Tree. Árbol. Tree. Tree. Bájala. Ahí está. Exactamente. La R aquí. Tree. Bien. Ahora, otra diferencia enorme. ¿Qué color? ¿Cómo se dice amarillo en inglés? Yellow. Ok. Esa Y en español tendemos a pronunciarla con una vibración en la boca, ¿no? Decimos yo o Yolanda. En inglés la Y es suave. Puedes imaginártela con una Y latina. Yellow. Yellow. Exactamente. Entonces, cada vez que vas a una Y, imagínatela como una latina. Para que suene. Yellow. Yellow. Si pongas yellow, ese sonido de la Y en inglés es la J. Ajá. Entonces, ves esa marca de gelatina que es J-E-L-O. J-E-L-L. Y el O. Sí. Entonces, eso se pone así a yellow. Yellow. El color amarillo es... Yellow. 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 Fantástico. Entonces, tú se dice... You. You. Y sí. Yes. Yes. Perfecto. Y Jessica, a las Jessicas en inglés, se los abregan J-E-S-S. ¿Cómo lo dirías? Jessica. ¿Y abreviado? Jesse. Yes. Jesse. Jesse o Yes. Pero notas la J. Yes. Yes. Exactamente. ¿Va? ¿Todo claro hasta aquí? Bastante. Una diferencia más. Zológico, en inglés, ¿cómo se dice? Sue. Ajá. Ahora, a las Susanas también les dicen su, sí, o más cortito, su. Sue. S-U-E. Sue. Sue. Eso es Susana. Ahora, zológico, ¿cómo se escribe? S-O-O. No es S, es otra. Z, pero... Z, exactamente. En español, la Z y la S, y la C, cuando lo tenemos con I, como cigüeña y así, suena como S, no hay diferencia. En inglés, la Z suena muy diferente. Suena como un zumbido, zumbido de mosquito, como si tuvieras un mosquito. Eso. Z. Entonces, va a ser zoo. Ajá. ¿Otra vez? Sue. Bien. ¿Sientes esa vibración en la boca? Z-Z. Haces este sonido. Z-Z. Eso. Z-Z. Z-Z. Ahora, zebra, se escribe igual, perdón, se... es la misma palabra, nada más que se escribe con Z en inglés. ¿Cómo se dice? Zebra. Más vibración al principio. Zebra. 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 Ahí está. Más vibración, recuerdo como un mosquito. Zebra. Zebra. Ok. Bien. La última que necesitas saber para que todas tus consonantes en inglés unen bien es una importantísima, especialmente si como somos mexicanos que la B y la B, o sea, la B grande y la B chica las tenemos, las pronunciamos igual. En inglés es importantísimo pronunciarlas diferente, porque son letras completamente diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, fresa se dice strawberry, ¿no? Quítale straw. ¿Cuál es la segunda parte de esa palabra? Berry. Berry. Eso significa moras, una mora, ¿no? Berry. Dilo otra vez. Berry. Bien. ¿Y cómo se dice muy bien? Good. Good. Y la palabra de muy es B chica E R Y. ¿Cómo? Berry. Berry. Good. Ok. Ahora, si me dices berry, este sonido berry es de B grande. Fíjate cómo está cerrando la boca. Berry. Ajá. Ahora la B chica, vamos a hacer otra vibración. Con los dientes de arriba y los labios de abajo, los juntamos y hacemos vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Exacto, las R's bajan las aquí. Very. Bien. Una R o dos R's en inglés son iguales, no te preocupes, es aquí a very y very. Very. Ahí está. Entonces, muy bien se dice. Very good. Very good. Exactamente. Very good. ¿No? Entonces, ¿cómo dirías? Las moras son muy buenas. Very, R's is good. Very, R's are. Very, R's are. Muy bien. Very good. Very good. Ajá. Very. Very. Y very. Escucha la diferencia entre la B y la V. Sí, sí, es la diferencia pero como que cuando estás pensando o no, estás pensando si es muy largo o no. Exactamente, buen punto. El chiste ahorita, lo único que necesitamos hacer es que el oído reconozca estos dos sonidos. Ajá. Uno es B con la boca cerrada, la B grande, y la otra es más vibración como V. Exactamente. Ya con que sepas que existe, vas a empezar a notar la diferencia cada vez que escuches inglés. Con eso basta. No necesitas intentar memorizártelo, repasarlo, ni apuntarlo, ni nada. En cuanto sabes que existe, lo empiezas a reconocer. Yo me voy a encargar de que cada vez que usamos una palabra como V, le pones como V, recordarte. Yo no te voy a dar la respuesta, te voy a decir, hey, es una V. Ajá. It's a V, no, no era V. Ah, ok. Y vamos a hablar de esas letras como V y V. No les voy a decir ya V grande y V chica, porque no sé el nombre correcto. Entonces, V, V grande, ¿no? Y V. No me chica. Perfecto. Ok. Nice. Ok. ¿Lista con eso? Bien. Con eso tenemos algunos tips para pronunciación. Implementando bien esos sonidos, cada vez que leas inglés, cada vez que hables inglés, tu inglés va a ser muy claro. Con esos consonantes, todas las demás son iguales en inglés y en español. Casi todas sonan casi igual. Si logras pronunciar bien todas estas, te va a dar un acento que cualquier persona que hable inglés te puede entender, ¿va? Y nos vamos a ir dando cuenta en nuestras clases conforme avancemos, cuáles letritas te hace falta pronunciar mejor. Yo me encargo de hacerte repetir o así. Tú no te enfoques mucho o te preocupes mucho por estar, a ver que lo tengo que decir bien. Yo me encargo de eso. ¿Va? Ok. Alright. Entonces vamos a otra sección. Vamos a abrir ahora sí lo bueno de nuestra clase ya que tenemos ciertas herramientas para empezar y vamos a empezar a construir el inglés de una manera interesante. Vamos a ir construyendo palabrita por palabrita y te voy a ir pidiendo que me conecte esas palabritas con enunciados o ideas que me gustaría que tú expresaras en inglés cuando te las digo en español. ¿Va? Ok. Empezamos con lo más común o una de las palabras o del verbo que más vamos a hablar. Cada vez que tengamos una conversación en inglés vamos a decir alguna forma de yo soy, ¿no? Nos vamos a presentar. Hola, yo soy Guillermo. I am Alema. Bien. Pues yo soy se dice I am. I am. La palabra de yo, I, y soy, I am. Se puede, lo van a encontrar muchas veces contraído. ¿Cómo suena? I am. Contraído. I am. El inglés tiene muchas contracciones, especialmente cuando estamos hablando y vamos a hacer esa observación para que su oído se acostumbre a escuchar I am o I am y tiene exactamente lo mismo. No tienes que usar contracciones si no quieres, si no te salen naturalmente, por ahorita no las uses, pero en cuanto las escuches las vas a empezar a reconocer. ¿Va? Vale. Algo muy curioso en inglés es que el inglés es un idioma muy fácil. Yo sé que se nos complica mucho a muchos y hemos tenido problemas por años. Yo sé que has querido y le has echado ganas al inglés por algún tiempo y hay aspectos que se complican, pero vamos a ver que comparado con el español, el inglés es un idioma muy fácil y parece que fue adrede que intentaron simplificarlo de la manera más sencilla posible para que cualquiera lo pueda aprender de una manera rápida y comunicarse de una manera muy efectiva, muy clara, con lenguaje y palabras sencillas. Un ejemplo de esto es como en español decimos yo soy Guillermo y yo estoy aquí. ¿Cómo se dice yo estoy? No. No. Yo estoy y yo soy es la misma palabra. I am. I am. Estamos hablando del famosísimo verbo ser o estar. Yo soy, yo estoy. Sí. El verbo ser o estar es el verbo to be. Be. To be significa ser o estar. Perfecto. Ok. Yo soy Alema. ¿Cómo te presentarías? Yo soy Alema. I am Alema. Y yo estoy aquí. ¿Te acuerdas cómo decir aquí cuando practicó la R? I am here. Bien. I am here. Here. I am Alema and I am here. I am Alema and I am here. Here. ¿Cómo dijiste I? ¿Cómo I? ¿Yo estoy aquí? And. And. ¿No? I am Alema. And. I am here. Perfecto. ¿Cómo dices tú? You are, Guillermo. Tú. Nada más dime tú. You. You. Fíjate, ¿cómo se parecen? ¿Le notas algún parecido a you y la versión en español? ¿Cómo que tienen un aguja? Ahí está. No es casualidad esa similitud. You, tú. Lo mismo. Se escribe diferente. Y, O, U. Pero es you y tú. ¿Cómo se pronuncia otra vez? You. You. La Y suavecita. Como se pronuncia. Exactamente. You. ¿Y tú eres? ¿Cómo se dice? You are. You are. Ajá. You are. ¿Y tú estás? You are. And you are. Entonces, como me dices, tú eres Guillermo y tú estás aquí. You are Guillermo and you are here. Perfect. You are Guillermo and you are here. Bien. Esto, obviamente, es sencillo. Yo creo que para ti y cualquier persona que pueda estar escuchando. Pero estas son piecitas fundamentales que necesitamos entender bien claramente y conforme vayamos añadiendo herramientas o piecitas de estas, todas sencillitas, pero una a la vez y entendiéndolas claramente, vamos a ver que muy rápidamente se va a volver más complejo nuestro pensamiento. Vamos a poder armar enunciados mucho más largos y descriptivos. El chiste es aprender a poner las piezas en su lugar. Así que si por momentos te parece muy sencillo lo que estamos viendo, no te preocupes. Entonces, tú encárgate de saber que lo estás poniendo todo en su lugar y viene algo que lo va a conectar con algo más complejo. Es a lo que voy. ¿Va? Entonces, vamos por otra piecita que es la palabra mágica en inglés para transformar todo en negativo. En español es curioso porque la palabra no la usamos para decir no y punto o para transformar lo que queremos en negativo. No, no soy, no puedo, no estoy. En inglés la palabra para decir no y la palabra para transformar lo que sea en negativo es defecto. No, ¿cómo se dice? No. No, no. Entonces, no en inglés se dice? No. 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 Ajá. La que escribe en neo, otra vez pronunciada. No. No. Bien. Pero ahora, para negar, para transformar algo en negativo, no usamos no. No es nada más para decir, ¿te gusta el café, doy la coffee? No. No. Exacto. Para no y punto final, ¿va? Para negar, es otra palabrita. Le agregamos una letra más a la palabra. Tengo. Ajá. ¿Y qué? Not. Not. ¿Otra vez? Not. Bien. Not. Lo único que tenemos que hacer para transformar cualquier cosa. Yo soy, yo estoy, yo puedo, yo podré, yo estaba, yo estuve, yo... O tú estabas, o tú estuviste, tú estarás, tú eres, tú cocinas. Lo que sea es poner después de esa palabra el not. Not. Por ejemplo, yo soy, se dice? I am. ¿Y yo no soy? I am not. Bien. Después se llama. I am what? I am not. Not. Marca la T. I am not. I am not. ¿Cómo sonaría contraído? ¿Qué manera se encuentras de contraer eso? I am. ¿Cómo se contrae? I am. I am not. Ahí está. I am not. Es lo mismo, pero lo vas a escuchar más frecuentemente el I am not. ¿Vale? Entonces, ¿cómo me dices yo no soy Mary? I am not Mary. Yo soy Alan. I am Alan. Perfect. Yo estoy aquí y yo no estoy allá. Ahora vamos a descubrir cómo decir allá. Aquí, ¿cómo se decía? Here. 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 Marca la T. Eso. Here. Fíjate cómo abro la boca para que el I suene here. Here. Bien. Exactamente. Para decir allá, al here, que se escribe H-E-R-E, vamos a poner una T antes del H, al principio de la palabra. Y cambia un poquito la pronunciación. Va a sonar D. There. There. Ahí está. ¿Qué sonido suena así? D. Como la D. ¿Qué sonido tenemos que sacar la lengua como fitizapos? La S. Para decir tres, ¿cómo se decía? ¿Te acuerdas? Three. Three. ¿Qué letras son? La H. La T y la H. La H. Exacto. Otra está T-H-E-R-E para decir allá. There. There. Bien. ¿Escuchas cómo sale? Ajá. Sale la lengua un poquito porque es T-H. There. Entonces, aquí se dice? Here. Y aquí y allá. There. Here and there. Here and there. Here and there. Bien. Me gusta tu fluidez. Siempre todo lo que digamos mientras te vas poniendo más cómoda estructurando toda una oración en inglés. Lo que vas a hacer es primero la vas a estructurar diciendo claramente cada palabra y después a veces te va a motivar a repetir todo un poquito más conectado. Como decimos, ¿no? Here and there. Y después here and there. Para que te acostumes también a tu fluidez. No solo la pronunciación, pero te da la fluidez. Contarlos. Ajá. Bien. Entonces, ¿cómo me dirías ahora sí? Yo estoy aquí y no estoy allá. I am here and I am not there. Bien. Fíjate qué curioso. Vamos a analizar un poquito una gran diferencia entre inglés y español. Decíamos que el inglés es más sencillito, ¿no? Vamos a ir viendo progresivamente por qué. Es mucho más sencillo. Una primera diferencia es que I am es yo soy y yo estoy. Solo tenemos que aprendernos una palabra de dos letras. Un americano, un canadiense aprendiendo español tiene que aprender y memorizar y recordar que I am significa yo soy o yo estoy. ¿Cuándo voy a usar yo soy? ¿Cuándo voy a usar yo estoy? Es una confusión tremenda para alguien que habla inglés. Aprender español especialmente este tipo de cosas, ¿no? En inglés es allá. Facilito. Ahora, en español podemos decir yo soy alema o yo soy Guillermo o elimina el yo. Soy Guillermo. Soy alema. Bueno, eso es en español. Podemos quitar o poner el yo. Yo estoy aquí o estoy aquí. En inglés siempre siempre vamos a poner el quien. No importa que tengamos que repetir, ¿no? Por ejemplo, yo soy alema y estoy aquí. Parece estoy. Tenemos que repetir yo estoy aquí. Tenemos que poner otra vez el I. El I. Lo tenemos que repetir siempre. Detrás de un am, del verbo to be, siempre vamos a poner el quien, ¿no? Entonces yo soy alema y yo estoy aquí. I am alema and I am here. Perfect. Marques a M. I am alema and I am here. Perfect. Fíjate cómo el and I am, lo estás conectando muy bien. And I am, and I am, and I am here. ¿Otra vez? And I am here. I, I am here. And I, and I am here. And I am here. Bien. ¿Viste cómo se conecta el and y I? Sí, se oye muy diferente a como lo ponemos separado. Exactamente. Esto nunca hacemos cuando tomamos clase los maestros generalmente no nos hacen, no entren al oído a ver cómo conecta una palabra con la otra y nosotros constantemente lo vamos a estar haciendo después de construir un enunciado enfocándonos en la estructura y todo esto. Sí, como si fuera con una D, ¿no? And I am here. And I am here. And I am here. And I am here. And I am alema. Ajá. And I am alema. Nice. Right. ¿Cómo se dirá tú eres Guillermo y tú estás ahí? You are Guillermo and you are here. ¿Qué significa here? Aquí. ¿Y allá? There. Nice. Entonces, tú eres Guillermo y tú estás allá. You are Guillermo and you are there. And you are there. Exactamente. Y por último, para cerrar esto, ahora dímelo igual en negativo. Yo no soy Mary y tú no eres George. ¿Cómo dices? You are not Mary and tú no eres George. Ah, ok. I am not Mary and you are not George. Yes. Bien. ¿Viste cómo te vino una idea de you know, te vino el pensamiento en español primero? Pensando en un segundito. You are not. Para cambiar a are a negativo, ¿qué le pones después de are? Not. Not. Ahora, ¿cómo sonaría are not a breve contraído? Aren't. Aren't. You aren't. ¿Te repite? You aren't. You aren't. Bien. Entonces, you aren't George. You aren't George. Bien. I'm not Mary. I'm not Mary. Yes. Perfecto. ¿Clarisísimo hasta ahorita? Yes. Bien. Estamos hablando de un verbo que es básico, que entendemos y usamos de una manera sencilla y automática, como el verbo cero estar. ¿Qué es el verbo? To be. To be. Ahora, to be tiene dos palabras. ¿Cuáles son? To be. To be. En español, un verbo simplemente es algo que hacemos o somos, ¿no? Es una palabra que termina en R en español, en su estado natural, sin conjugarse, sin nada. Un verbo siempre va a terminar, ¿en qué letra en español? En R. R. ¿Qué ejemplos me puedes dar? Jugar. Jugar. Comer. Comer. Bailar. Ayudar. Compensar. Todos los verbos en su estado natural, o sea, cuando no los conjugamos con yo juego, tú juegas, en su estado natural es jugar, terminar, termina en R. El verbo ser o estar. En inglés, cuando un verbo está en su estado natural, el verbo no cambia. Más fin, le ponemos una palabrita antes de ese verbo. Como ahorita vimos el verbo ser o estar, ¿qué verbo es? I am. El verbo ser o estar, sin conjugar. Con conjugar. Ah. El verbo to be. To be. To be. Entonces, el verbo en inglés, en su estado natural, ¿va a empezar con qué palabra? To. To. ¿No? Entonces, cuando vemos un, por ejemplo, to play, ¿qué crees que signifique to play? ¿Están jugando? No. Ser o estar es to be. Ok. Jugar va a ser, ¿qué dos palabras va a ser? To be. To y jugar. To play. To play. Exacto. Entonces, lo que vamos a ver claro ahorita es... ¿Hay una vez que se le pone to y otra vez que se le pone be? ¿O nada más to? No. Vamos a retroceder dos pasos. Sí. Todos los verbos en español, ¿en qué letra terminan? En R. Bien. Todos los verbos en inglés, en su estado natural, empiezan con... To. Exactamente. Ok. Bien. Entonces, cuando en español terminan en R, en inglés empiezan con... To. To. Entonces, si te digo, ¿cuál es el verbo ser? To. Cero está. To. To be. To be. Jugar. To. No, play. ¿Qué dos palabras? To play. To play. Exactamente. Entonces, cada vez que te diga, ¿cuál es el verbo cocinar? To kitchen. Cook. Pero tú me tienes que dar esas dos palabras. To cook. To cook. Exacto. No te preocupes ahorita por esos verbos, los vamos a ver después. Pero ahorita observa cómo jugar, comer, estar, ser, es... To. Más adelante nos va a ser muy útil saber que cuando en español terminan en R, quiere decir que están en su estado natural, y en inglés en su estado natural es empezando con to. Bien. Entonces, última vez. Cero estar se dice... To be. To be. Y para decir yo soy... I am. Tú eres. You are. ¿Qué tal si es el? ¿Cómo se dice el? He. He. His. ¿El es? Ajá. He. His. ¿Te fijas cómo is se parece mucho a el es? Ajá. No es coincidencia. Están conectadas la palabra el es con he is. Nada más le cambiamos la e por la i para transformar es en is. Entonces, él no es. He is not. Bien. Él no es Luis. He is not Luis. Él es George. He is George. He is George. He is George. Bien. Ella. She. She. He, él, she, ella. Ella es mi amiga. She is my friend. My friend. My friend. Exacto. Entonces, mi amiga se dice my. My. Bien. Eh, él no es mi amigo. Él es mi maestro. He is not my friend. He is what? He is not not my friend. Ah, ahí está. He is my teacher. Perfect. Entonces, él no es mi amigo, se dice. He is not my friend. ¿Qué te faltó? ¿Qué te comiste? ¿Cómo te transformas? Ajá. He is not my friend. Exacto. He is not my friend. Hay que marcar esa T de not, ¿verdad? Not. Eh, ¿cómo se abrevia is not? Isn't. 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 Bien. Él no es mi amigo, ¿cómo se dice abreviado? He isn't my friend. Bien. Eh, ella. She. Es mi hermana. ¿Sabes decir hermana? She is my sister. Bien. ¿Y él es mi hermana? He is my brother. 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 Brother se escribe B-R-O-T-H-E-R. Entonces, ¿cómo crees que la que es? Brother. 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 Ah, brother. Sister. Brother and sister. Bien. Brother. Ok. Entonces, nuestros últimos dos, por ejemplo, para decir ellos, vamos a decir, they. They. Ellos se dice they. They. Ellos son. They are. Bien. ¿Ellos están? They are. Bien. ¿Ellos no son? They aren't. Ellos no están. They are. Bien. ¿Nosotros? We. We. Si se te confunde alguna vez tú imagínate que nosotros somos franceses y cómo dicen sí los franceses. We. Nosotros decimos we. We. Nosotros somos we. ¿Verdad? Nosotros somos. We. We are. We are. Nosotros no estamos. We aren't. Bien. We aren't. We aren't. We aren't. We aren't. We aren't. Me da gusto ver que las tienes bien aprendidas, luego, luego las recuerdas, las puedes usar. Entonces, con eso, esos son nuestros ingredientes principales donde vamos a comunicar muchísimo de lo que, de nuestro pensamiento, nuestras opiniones, lo que necesitamos preguntar, sabiendo estos componentes básicos, ¿no? Al menos decir yo, tú, nosotros, ustedes, ellos, y somos y estamos y no somos y no estamos. Ya de aquí en adelante lo único que vamos a ir haciendo es añadiendo más piececitas que van a expandir las, la cantidad de cosas o el tipo de cosas que podemos decir. ¿Verdad? ¿Estás lista para la siguiente expansión? Sí. Venga. Vamos a ver un detallito más, antes de terminar esta primera sesión. Y te voy a dar una llave, ¿no? En nuestras clases voy a intentar instalar ciertas llavecitas en ti que te van a desbloquear o abrir muchas estructuras en inglés. Mientras entiendas la llave y la recuerdes y le des la importancia que tiene, si no usas una llave en una puerta cerrada, no te va a abrir. Nunca. Entonces tienes que tener esa llave en mente y usarla cuando la necesites, ¿va? Entonces vamos a aprender la llave número uno. El verbo ser va a estar es el verbo... To be. To be. Cuando usemos otro verbo, después del verbo to be, a ese verbo le vamos a agregar tres letras al final. Por ejemplo, si vamos a decir algo como yo estoy estudiando, después de yo estoy, I am, el siguiente verbo va a tener tres letras al final. ¿Cuáles son las tres letras que le agregamos? ¿Querés poder adivinar? In-g. In-g. Exacto. I am a student. Ajá. Entonces cada vez que usemos un verbo después del verbo to be, de yo soy, tú eras, tú, de la manera que sea del verbo to be, el siguiente verbo va a tener tres letritas, la in-g. In-g. Entonces, si es yo estoy estudiando, ahorita, ojo, vamos a ver antes de que la digas, estudiar, se parece mucho a la palabra, viene del mismo origen, la palabra estudiar, del español, y study, del inglés. Primero le quitamos la e de estudiar. A ver, dime study. Study. Estoy. Es muy común, como lo hace español, que se nos vayan esa pequeña e. Es como, me había dicho quitarlo. Hay que quitarla. La primera y que sea. Study. Study. ¿Otra vez? Study. Cuando escuches el audio vas a ver qué interesante es. Es, es difícil a veces cortarle, ahorita te está saliendo un pequeño study. Estoy. Muchas personas, la primera vez que lo están a intentar, les está saliendo así. Hay que cortar esa e, y la manera en que lo vamos a hacer muy fácil, la manera en la que vamos a corregir este pequeño, error del español, o sea, el Spanish, repite, Spanish. Spanish. Es, vamos a empezar un sonido como una serpiente, ¿cómo le suena serpiente? Exacto. Entonces, empiezas haciéndolo con una serpiente y luego terminas la palabra Spanish. Spanish. No, serpiente. Ah, ah, serpiente. Spanish. Bien. ¿Sin vibración ahora? Study. Ok, ¿cómo le suena serpiente? Es un mosquito, ¿no? Es la Z. La S es... Saca aire. Ahí está. Ahora termina la palabra. Study. Bien. Viste cómo te tienes que enfocar un poquito. Suena muy fácil de corregir, pero algo a nosotros nos hace sacar la E. Study. Eso hay que eliminarlo. Ese es un impulso del español completamente. Study. Study. Spanish. Spanish. Bien. Especial, ¿cómo se dirá? Special. Bien. Special. Special. ¿Otra vez? Es como hacer el sonidito y que siga la siguiente palabra. Ajá. Bien. Especial. Spanish. Special. No, no, no. Spanish. Spanish. Bien. Special. Special. Perfect. ¿Notas la diferencia gente? Especial y especial. Sí. Suena limpio el study. ¿Ok? Entonces, la S, estas palabras similares en inglés y en español como español, especial, estudiar, S. Son las mismas. Son las mismas. Hay que quitar la E. Y hay que poner mucha atención en ese impulso. Creemos que no lo estamos haciendo, creemos que lo estamos haciendo bien y me pasa con 90% de los alumnos que les iba a haber de ir Spanish y se confían y dicen, sí, sí, es Spanish. No, pon atención un poquito como serpiente. Spanish. Spanish. Como, quizá no como serpiente, sino que imagínate que se te está desponchando, eh, perdón, ponchando tu, tu llanta. Spanish. Spanish. Perfect. Ok. Entonces, regresamos a la, a la llave número uno. Después del verbo to be, el siguiente verbo, ¿qué, qué letras va a tener? ING. Bien. Entonces, si quieres decir, yo estoy estudiando, otra vez, vamos a decir. I am studying. ¿Qué le vas a agregar al final? Studying. Ahí está. Studying. Studying. I am studying. I am studying. Bien. Ahora vamos a conectarlo aún mejor. Hablamos de esa S. ¿Cómo vamos a fluir en esto? I am studying. Son nuestras tres palabras. Vamos a conectar am con la primera letra de studying. ¿Cuál es la primera letra de studying? S. S. Entonces, vamos a decir am con la S juntos. Dime nada más ams. 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 I ams. I ams. Ahí está. Ahí quédate. I ams. ¿Va? Te queda claro que esa S es la primera letra de studying, ¿no? Entonces, I ams otra vez. I ams. Ahora sí completo. I am studying. I am studying. I am studying. Fantástico. ¿Cómo dirías, yo soy especial? I am. Especial. Bien. Lo pensaste un segundo. Me gusta eso. Estás realmente antes de decir cualquier cosa que por ahí anda en tu mente. I am. Y te vi la boca haciendo una E. Y la interrumpiste. I am. Es como borrarle e imaginar que nomás es una S. Exactamente. Más bien dicho que es el sonido y la otra letra. Como que es lo que yo pienso. Exactamente. No existen esas dos palabras, un sonido y la siguiente. Y es lo que vamos a hacer en todas nuestras clases con todos los aspectos de tu inglés. Lo más interesante y lo que más necesitamos hacer no es aprender inglés porque estas palabras, estas palabras, todos sabemos esto. Es imposible que no. Después de que en primaria todos tuvimos mínimo una clase en inglés. Todas las películas que vemos son muchas. Están en inglés o las canciones. Todo está en inglés. Ajá. Entonces no es aprender inglés. Lo que estamos empezando a hacer es eliminar los malos hábitos del inglés, ¿no? Que es más difícil. Hay que poner más atención en eso. Todo lo que ya decimos automáticamente, mucho de eso está mal en cuanto a pronunciación, en cuanto a fluidez o conjugación de verbos o cosas así. O se nos hace confuso o nos explicaron con términos gramaticales de esto es el pasado participio con el presente perfecto. Ni en español lo sabemos. Nadie sabemos. Exacto. Cuando me preguntan los alumnos, ¿teacher, este es el presente progresivo o qué? Les digo, ok, te digo, si me dices en español un ejemplo del subjuntivo. Dale un ejemplo del subjuntivo. Tú me sabrías decir no. O más en específico subjuntivo, cuan perfecto del pretérito. No. Para qué aprender este tipo de palabras y de nombres y conceptos si en español no nos sirvieron para hablar muy bien español. Nunca nos pensamos así. Exacto. Pero lo que te voy a motivar siempre y desde ahorita lo estamos haciendo y a todos los que nos escuchen es hay que pensar eso. Vamos a meter nueva información al cerebro que el chiste de eso es sacar el hábito viejo y poner un hábito nuevo correcto. Ya sea en pronunciación como español. Es español. Piénsale otra vez. Recuerda el tip que vimos y dime español en inglés. Spanish. Spanish. Otra vez. Yo no te voy a decir hasta que tú recuerdes que te va a quitar ese impulso que me estás poniendo. Spanish. No estás poniendo un sonido antes. La E. Ajá. ¿Qué truquito te ayuda? Spanish. Ahí está. Ya suena mejor. Ahora sin vibración. Spanish. Spanish. Ahí está. Especial. Spanish. Especial. 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 Bien. Viste cómo te va a seguir saliendo con la E. No pasa nada. Hay que darnos permiso de hacer todos los errores. Recuerden que es mi responsabilidad sus errores. Pero siempre les voy a estar llamando su atención de recuerden esto. No dejen que se les olvide. No dejen que. Ay sí ya. Este. Me lo corrigieron y me olvido de eso. Hay que observar el hecho de que se nos va una E antes porque tenemos ese hábito incorrecto y estamos corrigiendo hábito tras hábito de inglés. ¿Va? Ok. Bien. Entonces, yo estoy estudiando. I am. Estudí. Estudí. ¿Qué letras les pusimos al final? ING. ING. ¿Cómo diríamos yo estoy hablando? I am speak. Llave número uno. ¿Cuál es llave número uno? El to. Después de to be le vamos a poner tres letras. Ah. Una palabra. I am speaking. Bien. Entonces, vamos a tomarnos un momento. La llave número uno que te va a abrir mil puertas de cómo expresarte en inglés es después del verbo to be, o sea, I am, o you are, o he is, o she is, o te ya, o mil cosas más. Después le vas a poner ING. Bien. Ahora sí, yo estoy hablando. I am speak. Speaking. Bien. Exacto. I am speaking. I am speaking. Bien. Y recuerda lo que puedes hacer si, si quieres asegúrate que pronuncias speaking sin la E. Con la M. Juntar la AM con la S. I am speak. Ah. I am speak. Ahora no te comas. Speaking. Ajá. Bien. Eso, lo que acaba de pasar ahorita, es el entrenamiento que le estamos haciendo a tu cerebro. No es realmente aprender inglés, no les voy a enseñarme más. Este es el verbo to be, esta es esta palabra, memorícensela. Y las palabras que vayan como con S, siempre van a ir pegadas a la M. Es una técnica que puedes usar para que, I am speaking. Para que se haya muy cortado. I am speaking. I am speak. Speaking. Bien. Ahora, esta idea, escuchen lo que tengo que decir, porque esta es la clave. Fíjate cómo trabajamos en dos aspectos. Uno, la pronunciación, y otro, la llave número uno, que es, después del verbo to be, ING. ING. Ahora, algo muy curioso pasa cuando te digo, ¿cómo se dice yo estoy estudiando? Me lo dicen muy bien. I am studying. Pero cuando paso tu atención a la fluidez, a conectar I am con la S, I am, se te olvida lo demás. Entonces, esta es una manifestación de lo que tenemos que instalar en el cerebro, que es atención al detalle en los distintos aspectos. Va a haber muchas veces, de hecho, casi todas las veces que yo te pida que me digas algo, lo primero que te va a venir a la mente va a estar equivocado. Entonces, nunca te me confíes de lo primero que te venga a la mente y pásalo por tu propio editor mental. Vamos a instalar tu propio maestrito en tu cerebro que ver checando todo lo que se te ocurrió al principio, ¿verdad? Entonces, yo ahorita me voy a encargar de otra vez, recuerda a qué le tienes que poner, pero esto es algo que estamos instalando en ti y en tu cerebro para que cada vez que te venga eso, antes de decirlo, lléguese esa vocecita en tu interior que, ok, vamos a poner. Vamos a instalar ese maestrito interno con la llave número uno. ¿Cuál es la llave número uno que estamos viendo ahorita? Después del verbo to be, I am, you are, he is, la siguiente palabra va a tener tres letras que son ING. Bien, entonces, yo estoy hablando. I am, I am, I am speak, ¿o cómo se dice speak? Speak, speaking, 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 ok. I am, I am speaking, bien. I am speaking. I am speaking. Bien. ¿Tú no estás hablando? I am not speaking. Bien. Ahora tú, como yo. You are not speaking. Ahí está, you are not speaking. Tú estás escuchando. Escuchar se dice to listen. To listen es escuchar. Fíjate cómo termina de escuchar. To listen. Ahora, ¿cómo dices? Tú estás escuchando. You are listen, to listen. Puedes tomarte el tiempo que sea necesario. Si lo, si lo observas un ratito, te va a venir la respuesta. Vamos paso a paso. Tú estás. You are. Bien. Are es el verbo to be. Entonces, tú sabes. Ah, ¿cuál es la llave número uno? Tú me la puedes repetir. El verbo to be. Después del verbo to be, ¿qué le ponemos? ING. Ah, está. Pero, ¿a qué hubiera con una palabra con R? Tú estás poniendo. To listen es escuchar. Pero tú no quieres decir, tú estás escuchando. Olvídate de to y esa R. Entonces, estás haciendo el verbo to be. You are. Inmediatamente, no importa lo demás. Listen. ¿Qué le vas a poner? Listening. Listening. Bien. Ahora sí. Entonces, todos estos errores son muy buenos. Entonces, no te metenses. Puedes seguir haciendo todos los errores hasta que sea y lo puedas ver y utilizarlo de una manera sencillita. Vamos a decir todo lo que me dijiste ahorita. Te voy a dejar a ti con esto añadido. Observa parte a parte. Recuerda la llavecita número uno. The road to be y con que termine. Exacto. Entonces, tú vas a decir, tú no estás hablando. Tú estás escuchando. Ok. You are no talking and you are listening. You are. You are listening. ¿Y la llave? You are listening. ¿Listen? Agrégale la ING. Sin miedo. Estás intentando ponérsela. Ya vi. Pero que se marque qué. Listening. Listening. Ahí está. Bien. Otra vez. Tú no estás. Acuérdate cómo transforma en negativo. Tú no estás hablando. Tú estás. You are not. Ajá. ¿Otra vez? You are not listening. You are not what? You are listening. You are not. Tú no estás hablando. Tú estás escuchando. You are not talking and you are listening. Ahí está. Bien. Entonces, la cantidad de intentos que se necesiten para que te salga eso, no importa si lo vices a la... Lo que me pasa a mí es que la estoy pensando cómo decir que ya olvido la palabra que tenía que decir. Exactamente. Yo entiendo ese proceso. Es, o sea, yo que tengo tanta familiaridad con el idioma que me viene automático, se puede hacer muy fácil decirte, no, 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 recuerda esto. Yo entiendo en tu mente ahorita cuatro o cinco componentes funcionando al mismo tiempo de, a ver, conecta esto y la pronunciación y... Es parte del proceso. Parte de esta clase o parte de la intención es hacerte sentir un poco sobreestimulada en cuanto a, ah, hay muchos componentes en este enunciado que tengo que tener en cuenta y recordar mientras estoy dando una respuesta. Tanto fluidez, pronunciación. Ahorita no importa si sale todo chueco, si es lento, pero este proceso se te va a hacer más y más fácil. Entonces va a llegar un punto en el que todo esto, pronunciación, fluidez, la estructura, acomodar todas estas piecitas, te va a venir muy fácil. Lo que tenemos que hacer de mientras es no saltarnos pasos y siempre no confiarnos de la primera cosa que nos viene a la mente. Pensarlo, hacer ese chequeo de, ya utilicé la llavecita, está el verbo por ahí, to be, ah, le voy a agregar a fuerza a esto. ¿Cuál es la palabra para negar todo? Not. Bien, la not, la T, bien marcada. Not. Entonces, por última vez dime, tú no estás hablando, tú estás escuchando. You are not. Speak. Speak. Ah, abre tu llavecita. You are not. You are not speaking. Sí, márcalo sin miedo, sin miedo. Quiero escuchar hablando. You are not speaking and you are not listening. Bien, es bueno tu, tu enunciado, pero dijiste que no estoy hablando y que no estoy escuchando. ¿Cómo dices? No estás hablando, pero y estás escuchando. Ok. You are not talking and you are listening. Listening. Ajá. Bien. ¿Te fijas cómo es fácil? ¿Crees que ya lo entendiste? Pero al siguiente intento, por algo se nos olvida. Ese algo es esos malos hábitos que tenemos instalados. Lo que necesito es siempre, ah, yo sé que me va a salir algo malo. Tengo que, porque es la realidad, nos van a salir muchas cosas malas que creemos que van a estar buenas. Hay que ponerle la llavecita para realmente arrancar ese mal hábito. ¿Va? Tú no estás estudiando. Yo estoy estudiando. Tómate tu tiempo para poner cada pieza en su lugar. La voy a repetir en español como para entenderla. Tú no estás estudiando y sí estás hablando. No, no, no. Tú no estás estudiando. Yo estoy estudiando. Ok. Ok. Tú no estás estudiando. Yo estoy estudiando. You are not studying. 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 And I am studying. Bien. Exacto. Ahí estás conectando que you are not studying, la ing. I am studying. I am studying. Perfect. Bien. Entonces, esta llavecita es muy sencilla y la vamos a usar a cada rato. La llavecita número uno. ¿Ya me la sabes explicar? ¿Después de? Del verbo. ¿De qué verbo? Como que todos los verbos. No, no, no. Después de que usamos el verbo. To be. To be. Ajá. Y el verbo to be, el verbo ser o estar es yo soy. Y yo estoy. ¿Y tú eres? ¿Cómo dice tú eres? I am. ¿Y tú eres? Ah, you are. ¿Y ellos son? They are. Bien. ¿Y nosotros somos? We are. Bien. Entonces, nosotros no somos maestros. Maestros. ¿Sabes decir maestros? Teacher. Ajá. They are not teachers. Nosotros no somos maestros. We are not teachers. Maestros. We are not teachers. Bien. Marques a T. Not. We are not teachers. We are not teachers. Bien. Estamos estudiando inglés. We are studying English. Bien. Gracias por pensar ese. We are studying. Ese ING es importantísimo. Que nuestro cerebro empieza a captar. We are. El siguiente verbo ING. We are studying English. Nice. We are not teachers. We are studying English. We are not teachers. And we we are studying English. Fantástico. Bien. Tremendo trabajo por hoy. Creo que entendiendo estas piececitas, digiriéndolas bien, nos va a dar las puertas para muchísimas cosas la siguiente sesión. Ok. ¿Hasta ahorita alguna pregunta que tienes? No, está fácil. Exacto. Entonces, poner atención y no pensarlo, decir lo que luego lo pensamos. Eso. Ahorita lo empezaste a vivir. Y estoy seguro que cada persona que lo escucha ahorita dice, sí, 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 yo sí pongo atención. Pero la siguiente reto de a ver cómo se dice yo estoy estudiando o algo así, otra vez brinca el error. Nos podemos confiar muy fácil. Tú lo viste claro. Todo mundo lo puede ver claramente si realmente ponemos atención en lo que nos brinca a la cabeza. Y si empezamos a ser honestos que tenemos mucho inglés, pero tenemos muy mal acomodado y nos empezamos a dar cuenta de eso. Y empezamos a desconfiar de lo que nos brinca a la cabeza y a tomar responsabilidad de, ok, por estas siguientes semanas o meses me voy a dedicar a analizar pieza a pieza todo lo que digo inglés. Entonces una regla que vea el verbo to be siempre va a ser ing. Porque hay veces que no sabemos y le ponemos ing cuando no tiene que ser. Entonces una regla que vea el verbo to be, ing. Exacto. Entonces eso te debería hacer sentir mucho más tranquila de, ah, ya tengo una llavecita, estoy usando IAM, y estás cocinando, estudiando, corriendo, estando, o él es, él está, la siguiente palabra. ING. Con ING, el siguiente puerto. Exacto. Que quede bien instalada esa, y si instalamos así un par de llavecitas, vamos a aprender a usar toda la estructura del inglés muy rápidamente, eh, hasta las más complejas. Y todas las palabras que empiecen en español en E, en inglés es olvidarmos de la, de la E, y decir la S en sonido con la siguiente palabra, la siguiente letra. Ah, ok. Vimos algunas palabras, no, en absoluto, para nada, vamos a generalizar todas las palabras que empiecen con E o con S, para nada. Ok. Muchas palabras que en español empiezan con E, S, ahorita las que se me ocurren y las. Study, speak, speak, y Spanish, y special. Special. Ajá. Por ejemplo, son cuatro que empiezan con E, S en español y que comúnmente cuando hablamos en inglés, erróneamente le ponemos esa E ante la S, que hay que cortarlo. ¿Cómo lo cortamos? Recordando cómo se desinfla una llanta o cómo es una serpiente. Speak, speak, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. A ti, Alema, hasta la próxima sesión. Ah, antes de cerrar, tareas y cosas así de ejercicios, nuestro método, nuestra clase se enfoca en que si lo entiendes y en clase lo estás usando bien y pones atención y realmente recordaste la llavecita, no necesitas hacer tarea, no necesitas hacer planas, no necesitas repasarlo a ver que aprendí en absoluto. De hecho, recomiendo que no lo hagas y que nadie lo haga porque lo hace muy mecánico, lo hace nada orgánico, y si ya lo entendiste, igual que el español, ¿cuándo de chiquita a los dos años que ya estabas hablando muy bien español, a los tres años, ¿cuándo tomaste notas? No, ni repetías nada. Ni repetías ni nada. Nos vamos a basar sobre ese mismo sistema de aprendizaje para aprendernos tu inglés. Hay que confiar en el proceso, confiar en que si lo entendemos, lo vamos a recordar. Lo que recordamos es simplemente algo que entendemos. Si no lo entendemos, no lo recordamos. Entonces, te olvidas de notas, te olvidas de sí. Lo que sí es, empieza cada vez que estés alrededor de algo en inglés, una película, una entrevista, una canción, a ver si te brincan al oído esas TH, por ejemplo, THREE, o esa R como es HERE, o esa ZEBRA, o ZU. De repente vas a reconocer, ¡ah, mira! Ahí está el sonido de la Z. No lo había visto tan claramente antes. Sin ningún esfuerzo de tu parte por estar practicándolo, pero a ver si te brinca algo de lo que hablamos hoy. Y por último, si quieres practicar, pues nada más construye enunciados, rétate a construir enunciados similares a lo que hicimos hoy. Si ya sabes que después del verbo TO BE le vas a poner ING, ya puedes decir, yo soy, o yo estoy comiendo, yo estoy cocinando, yo estoy jugando, yo estoy saliendo, yo estoy yendo. Si sabes decir IR. Si no, ni te preocupes si lo vemos después. Pero si ya sabes, exacto, ya puedes ir empezando a acomodar las piecitas tú misma. Entonces puedes ir en tu coche, a ver, yo estoy yendo a mi casa. ¡Ah! ¿Cómo se dirá? Entonces dices... I am go. ¡Ah! ¡Llavecita número uno! I am. I am. Going. Gracias. I am going to my home. Perfect. Exacto. Entonces te retas. Lo demás, si sabes decir home o no, si está bien o no, no importa, pero pones atención que I am, ¿cómo va a ir? ¿Yendo? Going. Going. Tienes que recordarlo, tienes que darte ese como atención y respeto de decirte ya sé decir I am y los siguientes con ING. Yo sé que se va a ver chueco otra vez, pero tengo que recordar de que después de que se va a ver chueco lo voy a corregir. Como ahorita lo hiciste. Yo estoy yendo a mi casa. I am going to my home. Fantastic. And we are going to stop in this moment. Thank you, thank you very much, Alema, and I will see you on the next session. Ok, see you. Bye, bye.